Música Todas esas son las caras Esto es en el grupo de Facebook De Hidraenity Estos son los luchadores de Hidraenity Estos son los guerreros de Hidraenity Que todos los días se levantan Para el embate de día a día Y con una sonrisa tienen que también bregar Con lo que les coja de sorpresa a Hidraenity Porque la Hidraenity es bien caprichosa Hoy estoy bien y mañana estoy mal Y nunca tú sabes cuando te vas a poner mal Así que yo entiendo que si ustedes Hablan con cada una de estas personas Cada una detrás de esa sonrisa Tienen una historia De dolor, de ansiedad De frustración De impotencia Y yo lo único que espero es que Quizás al final del día de hoy Cuando ustedes se sientan a escribir Quizás ustedes puedan ser nuestros aliados Quizás ustedes puedan ser Y esto me emociona así que me disculpan Que quizás ustedes puedan ser La voz de mis pacientes Que ustedes puedan explicarle A la gente en realidad Que esta población existe Que esta población sufre Que esta población necesita tratamiento Y ya paro porque yo soy una llorona Así que buen día Mi nombre es Lorna García Y padezco de Hidraenity Supurativa Si yo hubiese sido diagnosticada en etapa 1 Mi condición no estaría tan avanzada No tendría fístulas No tendría drenaje No tendría que estarme vendando todo el tiempo Así que necesitamos conocimiento médico Que los médicos se enteren de nuestra condición Y aprendan a tratarla Y tengan empatía con nosotros Que no sepan que no es una enfermedad venérea Que no es culpa del paciente Que la enfermedad no es una infección Que se cura con dos semanas de antibiótico Que no es culpa del paciente Porque está gordo O porque está muy flaco O porque fuma Es una condición autoinflamatoria Autoinmune No es algo que nosotros provocamos Necesitamos especialistas de manejo del dolor Terapias de manejo del dolor Que nos evalúen para podernos incluir En las enfermedades tratadas por la licencia de cannabis Necesitamos acomodos razonables Hay días en que un paciente de hidradenitis No puede ir a trabajar No puede levantarse de la cama Que tú no quieres estar despierto Porque el dolor es tan grande Que tú quisieras poder dormir y no sentirlo En lo que ese acceso abre Saludos a todos A todos nuestros amigos de la revista de medicina y salud pública Y hoy un saludo especial a los pacientes que viven con hidradenitis Porque este programa es para ustedes Así que si usted conoce a alguien que tiene la condición Vive con la condición O usted es paciente Pues tiene que estar muy atentos a la conversación Que va a ocurrir con la doctora Alma Cruz Quien es dermatóloga y especialista en esta condición crónica Y también con Adeline Pagán Porque ella fue la fundadora Y es la presidenta de la fundación de apoyo A hidradenitis sucurativa en Puerto Rico O sea que cuentan con esta organización Que también orienta la información Y ofrece el apoyo Pues emocional, psicológico Y también de orientación y educativo A los pacientes ¿Cómo se encuentra doctora? Muy bien Me encanta estar aquí compartiéndolo contigo Y hola Adeline Gracias por acompañarnos Gracias a ustedes Un saludito a todos los pacientes Claro y esto va a ser una conversación Así que ustedes pues se pueden sentir en la libertad ¿Verdad? De entrar Cuando ustedes así lo entiendan Pero si hay personas que no conocen la condición Ni siquiera han escuchado de lo que es hidradenitis Y hidradenitis Que también se conoce como hidradenitis sucurativa Pues si podemos explicar doctora ¿En qué consiste esta enfermedad? Pues la hidradenitis sucurativa Es una enfermedad crónica O sea que al momento no hay cura Es una enfermedad progresiva O sea que Si uno no recibe tratamiento La condición va a seguir empeorando Y se va a caracterizar Por la presencia de tres tipos de lesiones Hay unas lesiones que son los nódulos inflamatorios Que son con estas bolitas rojas Calientes, dolorosas Aquí en Puerto Rico le llaman golondrino Existen los abscesos Que es el segundo tipo de lesión Que son estas lesiones nodulares Que blanditas Que cuando uno las aprieta O las abre Liberan sangre o pus Y tenemos los tractos drenosos Que son como unos canales debajo de la piel Que también conectan con la piel En diferentes áreas Y también botan material de esa sangre Estas lesiones Característicamente van a afectar Las áreas de pliegues Como debajo de los brazos Debajo de los senos Entre las piernas El área genital El área de las nalgas Y el área alrededor del ano Y estas lesiones son recurrentes Y esa es la característica de la hidradica Esa que son Las lesiones características Que son nódulos Abscesos Y tractos Que ocurren en áreas de pliegue En forma recurrente Es una condición crónica Progresiva No es infecciosa Esto es importante Es un proceso inflamatorio No es un proceso infeccioso Y es extremadamente doloroso Afectando la calidad de vida Del paciente que lo padece En todas las formas Físicamente Mentalmente Y emocionalmente Pues así lo entendemos Porque comparado Con otra condición Que no se ve Que es interna La hidradenitis supurativa Se manifiesta Y a veces la persona ¿Verdad? Es digamos Estigmatizada Tiene problemas En su lugar de trabajo En su entorno Porque precisamente Se manifiesta en la piel Así que qué bueno Que hay una fundación Que creó Adeline Pagan Para poder apoyar A todos los pacientes Adeline Cuéntanos Desde cuándo Se formaron Y quizás Cuántos pacientes Ustedes agrupan Para saber Cuántas personas Pueden estar afectadas En Puerto Rico Sí Inicialmente El grupo Usted se creó Porque mi hija La que padece la condición Como yo he contado ¿Verdad? Estuve buscando Información en las redes Y no No había un grupo Como tal Ni un punto de reunión La tarea No la dimos En formar el grupo Mi hermana Que se llama María Pagan Kiara Que es mi hija La hervosa Y yo ¿Verdad? Y yo estoy muy contenta Casi estamos llegando A los 600 miembros En la página de Facebook Que de hecho En la página Hay un link Para añadirse A un grupo Que también tenemos Por WhatsApp Que también ¿Verdad? Tenemos esa alternativa Que ha servido De punto de encuentro Para manifestar el dolor Y entre ellos mismos Se dan soporte Y se dan recomendaciones Y también Se van educando Eso es bien importante Doctora Adelín señala Que hay como 600 Personas en esa comunidad Pero deben ser Muchas más Las personas Que padecen La condición Cada vez Yo tengo la impresión Que es correcto Nosotros empezamos Un estudio epidemiológico Que pues todavía Está en progreso En general La epidemiología De la enfermedad Dice que cerca Del 1% De la población Debe sufrir De la enfermedad Y el problema Principal Que estamos teniendo Es que La condición No se reconoce Particularmente En los estadios Tempranos Y esto Y esto ha llevado A que muchos pacientes Puedan estar 7, 10 y 12 años Sin diagnóstico Así que La prevalencia De la enfermedad En la isla Pues en realidad Es desconocida Porque reconozco Que hay Muy poca Conocimiento De lo que es la enfermedad Tanto dentro De la población General Como dentro De los profesionales De la salud Y esto está llevando A que no se hagan Los diagnósticos Tempranos Así que Debe haber Muchos más pacientes Que no están Diagnosticados Todavía Que tienen la condición Pues vamos a hablar De la manifestación De esta condición Dermatológica Porque puede Confundirse Con otras condiciones Para ver Si el propio paciente Quizás Puede ayudar A identificar Que tiene Hidradenitis Y no tiene Otra condición ¿Cómo la distinguimos De otras condiciones? Tenemos que empezar A decir Que la condición Tiende a ser Mucho más común En mujeres Que en hombres Se ve tres veces Más común En mujeres Que en hombres Aunque Dice la literatura Que generalmente Los hombres Tienden a tener Una condición Más agresiva Que las mujeres Como dije La condición Se va a caracterizar Por las lesiones clásicas De abscesos Nódulos y tractos Que ocurren Principalmente En las áreas De roce En las áreas De pliegue Debajo de los brazos Entre los senos O debajo de los senos Como dije En el área indinal En el área De los glúteos Probablemente Pacientes De 15 18 20 años Como la enfermedad No es constante Porque se caracteriza Porque sale un nódulo El paciente se le va Puede estar Tres, cuatro semanas Bien Después le sale Un absceso Un absceso Estos van A la emergencia Le drenan El absceso Y se curó Ese absceso Un mes más tarde Le sale otro nódulo Va a un médico primario Recibieron antibióticos Pensando que era Pues una foliculitis Un pelito enterrado Y todos estos diagnósticos Pues quizás El paciente Es el que puede tener El historial Pero no lo está viendo El mismo médico Para no poder documentar Esta recurrencia Y todas estas recurrencias Se pierden En el camino Y no es hasta que Ya el paciente Tiene las cicatrices O está más adelantado Que entonces alguien dice Ah, tienes hidradictus Pero tenemos que empezarlo A sospechar desde temprano La condición empieza Después de la pubertad Y una Esa es mi próxima pregunta Empieza a ser Después de la pubertad Y una de las cosas Interesantes Y pues aquí Estoy viendo Muchos adolescentes Con la enfermedad Últimamente Pacientes de 12 15 18 20 años Aunque dicen Que el pico de la condición Es a los 20 años Que quizás es cuando Se manifiesta Con más severidad La enfermedad Pero la condición Empieza antes 7 años antes O 8 años antes Así que quizás Los pediatras Son los primeros Médicos de familia Son los primeros Que están viendo A estos jóvenes Con la condición Pero se piensa Pues mira Lo que tienes Es un colondrino O tienes un pelito Enterrado O tienes una lesión De acné O tienes un nódulo Inflamatorio Pero nadie piensa En esas estadías Tan temprano Y bien temprano En la enfermedad En gente tan joven En hidradenitis Supurativa ¿Y cuáles son las causas? Si algunas Hoy entendemos Que la hidradenitis Supurativa Es una enfermedad Sistémica Lo que estamos Viendo en la piel Es el reflejo De una alteración En el sistema Inmunológico Interno Del individuo Se ha visto Se ha visto Que estos individuos Probablemente Por factores genéticos Factores ambientales Tienen un exceso De producción De sustancias Inflamatorias Que solo es responsable De que estas lesiones Ocurran La condición Empieza En lo que se conoce Como la unidad Pilo sebácea Que es la unión Del pelo Con la grasa Y generalmente Ese poro Se tapa Se acumula Y grasa Se coloniza Con bacterias Y se va llenando Y se va dilatando Ese poro Hasta que eventualmente Se rompe Y eso va a liberar Esa grasa Esas bacterias Al tejido profundo Y en pacientes Que están Genéticamente predispuestas Pues entonces Comienza una respuesta Inflamatoria Exagerada Y descontrolada Que es el resultado Clínicamente De las lesiones Y ese proceso Inflamatorio Se sigue extendiendo A las áreas adyacentes O a otras áreas anatómicas Vamos a regresar Con usted Más adelante Para hablar De los tratamientos Que es lo importante Cómo vamos a mejorar La calidad de vida De este paciente Pero me gustaría Regresar con Adeline Sobre qué le dicen Los pacientes Porque en Puerto Rico Al igual que En las zonas tropicales Hay un intenso calor Y ahora Vamos a sufrir En partes de Puerto Rico Verá Un racionamiento De agua potable Que va a afectar La forma en que podemos Manejar La higiene Etcétera Y la limpieza ¿Qué le manifiestan Los pacientes Adeline? Que precisamente En estos días Tan cerca como hoy Ellos manifiestan Precisamente Que están Desacervándose Las lesiones Por el calor ¿Verdad? Con relación A que ellos hacen Ellos recomiendan Que uno esté bajo Lo que es el aire acondicionado ¿Verdad? Las personas que tengan Esa oportunidad Que para buscar Para buscar algún tipo De alivio Por el calor Que está haciendo Porque no hay Otra alternativa Como tanto Y vamos con la doctora Entonces A hablar De cómo vamos A manejar La situación Doctora ¿Cuál es su consejo A los pacientes En estas circunstancias? Con este contexto Que tenemos Del intenso calor Y quizás La falta De ese manejo De preciado líquido Que es el agua Y la pandemia Bueno Aquí tenemos Varias cosas Lo primero El diagnóstico Si usted Como paciente Que está escuchando esto Como persona Que está escuchando esto Cree que tiene Estos síntomas Por favor Valle a un dermatólogo Porque probablemente Somos nosotros Los dermatólogos Los que estamos Más entrenados Para hacer un diagnóstico Temprano De la conducción Porque lo primero Es hacer el diagnóstico Y establecer Una severidad De la enfermedad Porque el manejo Va a estar dirigido A la severidad De la condición Basado en el ambiente Que tenemos ahora El COVID virus Sabemos que la condición Se puede exacerbar Con factores ambientales Como lo puede ser El calor La humedad Factores como Estrés Ansiedad Así que en estos momentos Definitivamente Mantener un ambiente Fresco Pero a través de Controlar los procesos De ansiedad Que es difícil En esta condición No entiendo En esta situación En que nos encontramos Es algo importante Y el manejo De estos pacientes Tiene que ser Un manejo Interdisciplinario Si tenemos que hacer Un diagnóstico Quizás los dermatólogos Podemos ayudar Pero hay que combinar Nosotros sabemos Que la hidradenitis Está asociado O predispone A otras condiciones Como puede ser Actritis Como puede ser Enfermedad inflamatoria Del intestino Como puede ser Hipertensión Diabetes Obesidad Aumento El colesterol Y triglicéridos Así que sabemos Que la hidradenitis Supurativa Predispone O los pacientes Con hidradenitis Supurativa Están a más riesgo De tener otras Comorbilidades Asociadas Así que hay que hacer Un buen historial Un buen examen Físico Y el tratamiento Va a ir dirigido A la edad Del paciente Dónde están Localizadas Las lesiones Cuál es el impacto Emocional Que el paciente Le causa La condición Qué otras Comorbilidades Están asociadas Y el manejo Puede ser Desde Mira necesitamos Un apoyo Psicológico De estos pacientes Necesitamos Un manejo Médico Desde el punto De vista De dolor De enseñarlos A cuidar Y a limpiar Las heridas Que podemos utilizar Enfermedades De cuidado De heridas Desde el punto De vista De un apoyo Psicológico Psiquiátrico Perdón lo dije Me dije manejo De dolor Necesitamos Manejo Para las lesiones Ahora mismo Se están llevando A cabo Múltiples Estudios clínicos Para medicamentos Nuevos Hasta el momento El único Aprobado Por el FDA Es Humira Que es un medicamento Inyectable Que se inyecta Semanalmente Y logra Bajar el número De recurrencias De la condición Y dura Y si hay recurrencias La duración De esas recurrencias Es menor Pero Necesitamos Manejo quirúrgico Aquellos pacientes Que están muy adelantados Pues hay que combinar Manejo médico Más manejo quirúrgico Así que Lo más importante Es que llegue A un dermatólogo Que pueda Envearlo a estos pacientes Como un ente total Podamos hacerlos Referidos A los especialistas Indicados Dependiendo De las comorbididades Asociadas Y se pueda comenzar En un tratamiento Agresivo Y temprano Que verdaderamente Puede impactar La calidad de vida De estos pacientes Y por supuesto Todo esto Junto con Lo que es El autocuidado Y el empoderamiento De ese paciente Con su propia condición Así que En la fundación ¿Cuál es El rol Quizás En ayudar A ese paciente En guiarlo En ese proceso Adelina? Esto que voy a compartir ¿Verdad? Voy a tomarme El atrevimiento Demostrar Lo que es la proclama Que está firmada Por la gobernadora Que yo lo había compartido Con los miembros Declarando Que la primera semana De junio De todos los años Es la semana De hacer conciencia ¿Verdad? Es importante Que como grupo Pues nos Demos apoyo Que tenemos que Entre todos Levantar Lo que es la fundación Y seguir hacia adelante ¿Verdad? Tenemos que Dar a conocer Lo que es la condición ¿Verdad? Que cuando Oigan el término Cada vez sean menos Las personas Que se queden Con el interrogante De qué es eso ¿Verdad? Una condición Que es sumamente dolorosa Como mencionó La doctora ¿Verdad? Uno ve a los pacientes Y yo digo Que en el grupo Pueden hacer un concurso De mis universos Porque son bellas ¿Verdad? Hay varones Ellas son bellas Nadie sabe Lo que hay detrás El dolor ¿Verdad? De las marcas El sufrimiento La limitación De tantas cosas En la vida Así que tenemos Que seguir hacia adelante Es que lo importante Es que se sepa Que la hidradenitis Supurativa No es contagiosa Eso es bien importante Que lo sepa ¿Verdad? El público Porque ya los pacientes Lo saben Pero quería preguntarle Doctora Sobre tratamientos Usted mencionó Un medicamento En particular Quería saber Si los estudios Apuntan Hacia otra forma De abordar Esta condición Con una nueva generación De medicamentos O en donde estamos En términos de tratamientos Desde el punto de vista De tratamiento médico El tratamiento médico Pues como les dije El único medicamento Aprobado Es el espumira Que es un inhibidor De una sustancia Inflamatoria Que se llama Factor necrótico Tumoral alta Y esa sustancia Se ha encontrado Que está Hasta 5 veces Más elevada En las áreas De hidradenitis Que en la piel normal Definitivamente Las nuevas O los nuevos Manejos O lo que está En investigación En este momento Son otros medicamentos Que van a inhibir Otras sustancias Inflamatorias O sea Son otra Categoría De medicamentos Pero todos Ya hoy sabemos Que la hidradenitis Supurativa Es un proceso Inflamatorio Y lo que va A las nuevas Alternativas Terapéuticas Que van a venir Son sustancias Que van a inhibir Otras Otros medicamentos Que van a inhibir Otras sustancias Inflamatorias De diferentes Categorías Que las que ya Tenemos ¿Qué efectos Secundarios Si alguno Puede presentar El tratamiento Para el paciente? En Humira Y eso es una cosa Bien importante Ustedes Como pacientes Tienen la responsabilidad No solamente De orientarse De su condición Porque eso Te empodera Sino que También de los tratamientos Humira Es un medicamento Que aunque lleva Años En el mercado No es un medicamento Nuevo El estudio Se llevó a cabo Entre el 2010 Y el 2015 Desde el 2015 Está aprobado Para pacientes Con hidraenitis Y ahora En el 2018 Se bajó la indicación A partir de los 12 años De edad O sea ya desde los 12 años Podemos empezar A utilizar Humira Los efectos secundarios Principales De Humira Es Infecciones De tracto respiratorio Alto Como catarros Sinositis Reacciones En el área De la inyección O dolor de cabeza De erupciones Generalizadas Pero es algo Que usted Tiene que hacerlo En coordinación Con su médico Porque se han reportado Otras infecciones severas De hongos Bacterias Y virus Que pueden llevar A fertilización Y hasta la muerte Definitivamente Así que es un medicamento Que requiere Una evaluación médica Antes de comenzarlo Y usted Tiene que seguir Con su médico Durante el tiempo Que usted está usando El medicamento Porque hay que Monitorizarlo Hay que evaluarlo Para tuberculosis Se ha reportado Reactivación de tuberculosis Se ha reportado Problemas En los laboratorios O sea que te pueda Bajar la hemoglobina Que pueda tener Disminución O afectación De los De enzimas hepáticas Y aunque los efectos Secundarios son Raros No son imposibles En la medicina Nada es 100% seguro Y el éxito Del tratamiento Depende de que tú Tengas una buena Coordinación Con tu médico Para que se hagan Unas evaluaciones O unos monitoreos Seriados Mientras están Utilizando el producto Adeline Me gustaría saber Quizás la reacción De los pacientes En sus distintos Tratamientos Y cómo Para ellos O sea O cuál Para ellos sería La mejor combinación Quizás Del abordaje Para su enfermedad Bueno Según los comentarios Que yo he visto Y la experiencia De mi hija En el caso de mi hija Ella está recibiendo Tratamiento Con una combinación De antibióticos ¿Verdad? Hay algunos pacientes Que yo veo en los grupos Que manifiestan Que precisamente Están con el Medicamento Humira Algunos están En otro medicamento Que se llama Remake Y con otro tipo De antibióticos Que es como El caso de mi hija Entiendo yo ¿Verdad? Y en esta parte La doctora Es la que nos puede ayudar Más Inicialmente El abordaje Es con antibióticos ¿Verdad? Depende de cómo Se controla la condición Entonces se hace El abordaje Otra alternativa Eso combinado Con ese apoyo Psicológico Quizás hasta De dieta Pues no sé Si también tiene Que verá Influye el estilo De vida De la persona Pero es un Abordaje holístico ¿Verdad? De ese paciente Doctora No Definitivamente Estoy de acuerdo Contigo O sea Las alternativas Terapéuticas Ya que Adi Lo comentó Obviamente Algunos pacientes Se pueden empezar En antibióticos Lo que pasa es que El abordaje Va a depender De la severidad Que tenga la condición En el momento Que se hace el diagnóstico Si lo cogemos temprano Quizás antibiótico Es una posibilidad Pero si el paciente Está muy adelantado Y esto es lo que Los planes médicos No entienden Si yo tengo un paciente Que me llega muy adelantado En la condición No podemos perder El tiempo en antibióticos Porque no le va a hacer nada Ya tenemos que ir Más agresivo A manejo cirúrgico O a tratamiento biológico Así que Eso es desde el punto de vista Médico Pero nosotros necesitamos Cambiar estilos de vida Y esto incluye Por ejemplo Bajar de peso Evitar el cigarrillo Que hemos visto Que estos dos factores Están directamente Asociados A la severidad De la enfermedad Estilos de cómo Te vas a vestir Nosotros sabemos Que todo lo que sea Ropa muy oclusiva Ropa muy apretada Tiende a causar Que la condición Se active Así que tenemos Que buscar ropa En algodón Que sean frescas Que eviten el rojo Eviten el rojo Como decíamos nosotros Así que Manejo de dolor Así que es una Una combinación Educación Es bien importante Porque ellos Tienen que poder Poder controlar Su condición Y no que la condición Los controle a ellos Y como único Uno puede tomar Control de una condición Si no la entiendo Que ellos entiendan Y puedan identificar Qué factores Me exacerba Algunos pacientes Mujeres La menstruación Algunos pacientes Tratamientos hormonales Los ponen peor Y a otros Sin embargo Los mejor Así que Tenemos que Hacer una Ellos tienen que entender Y orientarse Y buscar información Porque el manejo Se tiene que individualizar Dependiendo De la necesidad De cada paciente Por eso es importante Verá este tipo De programa De foro Donde le podemos Brindar esa información Y sobre todo La presencia De un grupo De apoyo Como lo es La fundación De apoyo A hidradenitis Suburativa De Puerto Rico Que preside Adeline Pagana Así que me gustaría Redondear quizás Con un llamado Adeline Para los pacientes Y sus familiares Y sus amigos Y el público En general Sobre Este mes O es la semana Dedicada A la concienciación De este tema Si es la primera Semana de junio Pero estamos Haciendo conciencia Durante todo el año ¿Verdad? En la medida Que no pierdan Las esperanzas Pues estamos En ¿Verdad? Se conoce De unos tratamientos Ahora Como mencionó La doctora Hay otros en camino Así que La ciencia Sigue avanzando Estamos Para darnos apoyo Que es lo importante Yo me siento Bien contenta Cuando leo Que encontrar Otras personas Con la misma Condición Les alivia Ese simple hecho Para mí De que no se sientan Solos Es lo más Importante Eso es parte También Del apoyo Emocional Que en ellos Está bien Afectado Así que Estamos aquí Para darnos La mano Entre todos Doctora Doctora Algún mensaje Final Para los pacientes Sus familiares Y también El público En general Yo creo Que el manejo De esta condición O estos pacientes Necesitan mucho Apoyo familiar Y eso es lo otro Que quería comentar O sea Es una condición Que muchas veces Los pacientes La gente Que los rodea No entiende Ya sean Jefes de trabajo Maestros En las escuelas Compañeros Y aún las propias Parejas O familiares A veces no entienden El dolor Físico Y emocional Por el que están Pasando estos pacientes Y si hay familiares O amigos De pacientes Con hidradenitis Miren Ustedes Pueden hacer La diferencia Ustedes no saben La mayoría Muchos pacientes Que llegan Dicen Pero explíquenle A mi pareja O explíquenle A mi papá Que yo no estoy Tirado de la cama Porque yo quiero Es que no me puedo mover Es que el dolor No me lo permite Así que Yo entiendo Que el apoyo Y la orientación No solamente Para el paciente Sino los familiares De los pacientes Fueran un rol vital En el manejo De estos pacientes Desde el punto de vista De este apoyo emocional Que muchas veces Estos pacientes No necesitan Así que yo creo que Esto es un grupo Yo estoy bien Esperanzada Y estoy bien contenta Porque de hidradenitis Hace 10 años atrás Nadie hablaba No había ni publicaciones De hidradenitis Yo creo que eran Como 53 publicaciones Que vi en un reporte Hace 10 años atrás Y ahora están saliendo Publicaciones de hidradenitis Todas las semanas Se está haciendo Investigación Todo el tiempo Hay mucha investigación Así que De alguna forma El adelanto En la ciencia Y en la tecnología Ha abierto una puerta O una ventana De esperanza Para esta población Y yo estoy clara Que en los próximos años Vamos a ver Muchas alternativas Y nuevas alternativas Si exhorto A mis colegas Cirujanos Que necesitamos El apoyo de ellos Porque aquellos Que están Muy adelantados Medicina nada más No nos ayuda Tenemos que combinar Cirugía Y tratamiento médico Así que cualquier cirujano Que esté escuchándonos Necesitamos La ayuda De ustedes Particularmente Cirujanos plásticos Cirujanos Colonos rectales Porque tenemos Las cirugías Son cuando el paciente Está muy adelantado Son cirugías grandes Y necesitamos Que el servicio De salud De Puerto Rico Entienda Que esta población Necesita ayuda Necesita el apoyo Del gobierno De Puerto Rico Porque no les quieren Cobrir Ni los tratamientos Ni la cirugía Y esta población El departamento de salud Me los ha dejado Olvidados Y es una lucha Que tenemos Los pacientes De hidradenitis Existen La UNIR Está aprobada Para todas las indicaciones Menos hidradenitis Sucurativa Y yo creo Que eso es El discrimen Contra esta población Así que si hay Alguien del departamento De salud Diga que la doctora Cruz Quiere que mi población De hidradenitis Tenga acceso A tratamiento Pero eso Es increíble Doctora Cuando usted señala Que es el tratamiento Quizás más efectivo Más asequible Hoy día Para estos pacientes No es No solamente Es que es el Único tratamiento Aprobado por el FDA Para esta población Y no está incluido Dentro De Por ejemplo No está O sea El medicamento Está aprobado Por el sistema De salud De Puerto Rico Pero para la población De hidradenitis No lo cubre Y para la población De hidradenitis Ese es el único Medicamento Aprobado por el FDA Así de increíble Quería comentar Que es increíble Que para otras condiciones De piel No es solamente Un medicamento Hay una lista De medicamentos ¿Verdad? Y que nosotros Los pacientes Yo me identifico Con ellos De hidradenitis Solamente tengo Una alternativa Y esta no sea accesible Para todos Por igual Eso es bastante injusto Quería aprovechar También para dar La gracias A la doctora Alma Cruz Que siempre ha mostrado Una empatía Y un cariño Tan especial Que es el mismo Recíproco De nosotros Hacia ella Claro que sí Ella domina el tema Es especialista Es vocal Y qué bueno Que presenta Esta denuncia A través de este foro Que esperemos Que alcance A las personas Que puedan tomar Esas decisiones Y sobre todo Pues que los planes médicos Sí accedan A incluirlo Como parte Del tratamiento Digamos Básico Quizás único Para estos pacientes De hidradenitis Muchísimas gracias A ambas Y felicitaciones Por el trabajo Que hacen Gracias Gracias Muchísimas gracias Doctora Aquí a la orden Siempre Y muchas gracias Por la oportunidad De poder Y nosotros Esperamos Que los pacientes Sus familiares Y también El público En general Comparta esta información Le des Share Y si quieren Saber más Sobre temas Como este Pueden Seguirnos En todas Las redes sociales Bajo Aroba Revista MSP Y escuchar La conversación Nuevamente En podcast Que subimos A la plataforma SoundCloud Así que Muchísimas gracias A ustedes también Y al público Por habernos acompañado Y a los pacientes Que ya cuentan Por lo menos Con la doctora Alma Cruz Como especialista Y también Con la fundación Muchísimas gracias Páat Admsted Más S Más 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 Gracias por ver el video.